Nuestra primera invitada es Yadira Morel, que ha desarrollado un proyecto para liberar a las personas en general de los estereotipos, de aquellos temas sociales que vienen construidos precisamente para oprimir a ciertos grupos. Yo antes de pasar a la entrevista quiero que ustedes vean este video. ¿Lo tiene ahí producción? ¿Por qué me estoy tan nerviosa en frente a las cámaras? ¡Rodando! Hola beautiful soul y bienvenido a mi nuevo canal de YouTube donde vamos a estar hablando sobre situaciones de la vida para ayudarnos a mejorar el mundo y aportar nuestro ganito diario. Cada semana vamos a tomar un poco de tu día para empoderar la soul. Oh, y por cierto, disclaimer, este canal es 100% en Spanglish, español, inglés, mezclado, juntos, separados. Son free soul o un alma libre es el proyecto que viene desarrollando Yadira Morel, que hasta ahora ha generado algunas campañas a favor de los derechos de la comunidad LGBT, a favor de los derechos de la mujer, en contra de los estereotipos de temas de salud mental y también con el tema del pelo. Bueno, como sabemos, producto de una derivación del racismo y las formas de ver las cosas en este país y en el resto del mundo también es un tema. Bienvenida Yadira, gracias por invitarme, de verdad es un honor estar aquí. ¿Cómo se te ocurre la idea de Son Free Soul? Bueno, en realidad Son Free Soul comenzó como algo que yo quería exponer historias de almas que de alguna manera u otra me habían impactado por un día, por un año, o sea, simplemente contar historias de personas en mi vida. Y en ese proceso conocí a una persona de la comunidad, que tú la conoces, Lacey. Claro. Ajá, bueno, Lacey y yo somos muy amigas, ella comenzó siendo mi entrenadora y nos hemos vuelto muy de cariño. Y junto con ella ya me comenzó a explicar de cómo ella, aquí en el país, no se permite un matrimonio homosexual. Entonces, lo de ella es una boda simbólica. Y yo no estoy entendiendo nada de esto y eso me inspiró a hacer por un mes completo, que es el mes de junio, el Pride Month, un tema en específico, que es Power Free Soul. Así se llama la campaña, que posiblemente siga en el año que viene, que es enseñando que el amor es amor, no importa a quién tú ames, el punto es amar. Y a partir de eso, Son Free Soul evolucionó de algo que eran simplemente personas que salían tres días, o sea, tres posts diferentes, evolucionó a un activismo donde mes por mes tratamos de tocar temas que no se quieren hablar en la sociedad, tanto en la sociedad dominicana como en el mundo. Entonces, aparte de la discriminación por cabello y la salud mental, la comunidad LGBTQ, en noviembre se hizo Libere Mi Alma, que fue una campaña exclusivamente para la violencia doméstica. Y ahora en el mes de diciembre estamos hablando sobre Body Positivity, que es el empoderamiento de nuestros cuerpos, no importa si somos flacos, si somos plus size, o sea, lo importante es entender que la belleza está en la salud y en cómo uno se siente internamente. Sí, se siente naturalmente. ¿Y tiene algún fin de lucro o es esto un proyecto meramente social? Bueno, es meramente social, totalmente sin fines de lucro. Yo y mi equipo, gracias a Dios, hemos formado un equipo que por eso, de ser algo tan pequeño, se ha convertido en algo donde ahora también tenemos el canal de YouTube. Ahora también soy una Amazon Influencer, donde ahí yo comparto cosas que, como libros, música, cosas que yo siento que le pueden gustar a mi comunidad. Pero sí, totalmente sin fines de lucro, mes a mes, o la buscamos como uno toro para encontrar patrocinio o alguien que nos apoye para poder formar la producción. O sea, cada producción lleva props, lleva equipo de trabajo, es algo bastante extenso. ¿Cuáles han sido las ventajas de contar con las redes sociales y con el mundo digital en un proyecto tan solidario como ese? Las ventajas han sido que hay personas que hasta de España me escriben, de cómo el contenido los ha ayudado a aceptarse más como ser humano, a entender que si nuestros padres o nuestros amigos o nuestros familiares nos dicen que esto no está bien, pero en realidad no está bien porque ellos creen que no está bien, no significa que no está bien. Es simplemente porque la sociedad nos ha puesto eso en nuestra cabeza. Entonces, las redes sociales han hecho de que no solamente el mensaje llegue a un grupo pequeño en República Dominicana, sino que se expanda. Me han escrito personas en Colombia, me han escrito personas en España, en Estados Unidos, y en realidad es muy, me pongo emotiva, es impresionante ver como algo que para mí simplemente comenzó una manera de expresarme creativamente, expresarme a través de un lente, se ha convertido en algo que en realidad estoy ayudando a personas. Claro. Eso es lo bueno del emprendimiento y lo bueno de las redes, que llega mucha gente. Y también es lo bueno de gente como tú, de gente que pudo haberse dedicado a otra cosa y ha preferido sacar de su tiempo para ese tipo de emprendimientos sociales, porque muchas veces se asocia la palabra emprendimiento con el lucro. La gente cree que solo se emprende en ese sentido, que es súper positivo, porque además transforma la economía, genera nuevas oportunidades, cambia el esquema de esa economía industrial, tradicional, que oprime también, sobre todo, al trabajador. Pero para que la gente vea que emprender es una acción, y esa acción se puede llevar a cabo en un sinnúmero de sectores, no solo en el sector negocio. Claro. Claro. Entonces eso es muy positivo. Y te quería preguntar, de los proyectos que has desarrollado hasta ahora, ¿cuál ha sido para ti como el que más te ha llegado al corazón? El de noviembre, el de violencia doméstica. Fue un proceso bastante arduo con el equipo. Ese proyecto yo me alié con las muchachas de un actor de rebeldía al día, que es un proyecto que tiene ya un año y un poco más, que es sobre un cortometraje que lo han llevado internacionalmente, sobre las microagresiones que recibimos como mujeres día a día. Y para mí no había mejor alianza que ellas para el proyecto. Y en realidad el que más me ha impactado ha sido ese. No solamente por los testimonios que conocimos de las participantes, sino también por personas que me han escrito por el proyecto y me han dicho que han dejado relaciones, que no sabían que estaba en una relación abusiva hasta que comenzaron a leer los testimonios y se quedaron, wow, espérate, pero yo me siento así, yo estoy pasando por esto. Entonces, eso es lo más impactante. Y también por el simple hecho que en el momento de reclutar los participantes, yo fui muy específica que yo lo que estaba buscando eran personas. Yo no quiso solamente enfocarme en mujeres, yo quería también hombres, porque para mí es totalmente válido e impresionante si viene un hombre y dice yo también sufrí de violencia doméstica. A mí mi pareja, hombre o mujer, abusó de mí de una manera psicológica o de manera física, pero ningún hombre se me acercó. Ningún hombre vino y me dijo yo pasé por esto. Que cuando yo hice en agosto el tema de la salud mental, yo hice ese tema con mucho miedo pensando que nadie se me iba a acercar. Y el momento que a mí se me acercaron más de 50 personas y de esas 50 personas hubieron hombres que se me acercaron. Me dijeron yo no estoy listo para contar lo que me pasa, pero yo te quiero contar a ti por lo que yo estoy pasando. Pero para noviembre ningún hombre me dijo yo he sufrido de violencia doméstica, lo cual sabemos que no es la realidad. Hay hombres que también pasan por eso. Entonces, no solamente los testimonios, sino ver cómo el machismo llega a tal punto en nuestro país de que todavía los hombres no sienten que tienen esa voz de poder hablar y decir, güey, no nada más hay las mujeres que pasan por esto, también los hombres pasan por esto. Claro, porque todo sistema de opresión, sobre todo el sistema patriarcal, oprime también a grupos que no son su principal objetivo. Son como los daños colaterales. No, no, totalmente. Y por eso para mí en Son Suizol yo trato de ser lo más igualitaria posible. Cuando yo recluto personas trato de que si se me acerca un hombre hay que entrar al hombre porque es tan empoderado ver cómo hombre, por ejemplo, en este mes de diciembre hay hombres en la campaña y yo me acuerdo que el primer post del primer participante fue un muchacho que está estudiando medicina y el efecto que tuvo esa foto de ver cómo un hombre, lo que estaba en calzoncillo con una tela súper, o sea, dorada y ver cómo él dice, yo me amo como yo soy, aunque yo tenga mi barriga yo sé que yo estoy en la salud que tengo que estar y yo no voy a dejar que una persona por su visión de belleza piense de que yo estoy en lo incorrecto. También ocurre con el tema de los, que si bien las mujeres estamos como sometidas a ciertos parámetros de belleza, quizás más numerosos, quizás cada vez más inalcanzables en relación con lo que pasa con los hombres que tienen un poquito más de margen pero los hombres también están sometidos a estándares de belleza que reniegan de la pluralidad humana, natural, ¿no? Yo siento que somos todos, definitivamente, pero sí a las mujeres las llevamos mucho más difícil especialmente, una de las cosas que para mí es esencial en Sun Free Soul es que lo que tú ves en las redes sociales es lo que tú ves en persona o sea, yo, para mí las redes sociales son extremadamente positivas pero también tienen muchas cosas negativas como estas mujeres que vemos día a día que son un nivel de perfección a nivel de estereotipo de belleza hay muchas veces, yo antes seguía muchas de esas mujeres y no es por hate ni por nada pero yo me di cuenta de que me estaba haciendo daño a mí entonces para mí, enseñar toda esta diversidad toda esta inclusión en una red social es una manera de demostrar que güey, tú todavía no te pareces a Kim K o a Beyoncé pero tú también eres hermosa, eres hermoso tú también tienes un valor enorme en la sociedad simplemente porque tú no estás ahí no significa que tú no estás bien cada quien tiene su camino y tiene su propósito entonces, para mí Sun Free Soul es una manera de no compararnos sino de ver, güey, mire a esa muchacha ella también ha pasado por esto porque también yo sin buscarlo me he convertido en un influencer en una persona que tengo muchas personas en mi comunidad que me admiran entonces, para mí es tan importante enseñarles quién yo soy en un post, en un story, en mi día a día porque algo que yo quiero enseñarle a las personas que me siguen es, yo soy Sun Free Soul, yo soy muy chula pero yo también soy humana yo soy igual que todos ustedes entonces, es más, es un proyecto para no tanto admirar de manera fantasiosa exacto, es algo de admirar de horizontalmente estamos iguales somos iguales bueno, señores, este proyecto de Sun Free Soul también en su traducción al español se pudiera decir un alma libre es un proyecto de emprendimiento definitivamente con un eje social que pone al centro no solo a favor de las mujeres y de los otros grupos oprimidos como la comunidad LGBT el tema de las diferencias físicas entre las personas y cómo se usan para discriminar entre otros temas por eso y por muchas otras razones que quedaron evidenciadas en esta entrevista te queremos felicitar Yadira por haber hecho este esfuerzo y te exhortamos a que continúes en este camino porque nuestra generación no sé cómo se sentirán otras generaciones pero nuestra generación lo necesita mucho nos vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar con una emprendedora del mundo de los negocios Millennial también que ha utilizado las redes y las plataformas digitales para hacer crecer su negocio Así como caminas, cocinas yo te quiero rapar el conco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!